Una llamada es todo lo que necesita esta joven bibliotecaria del Centro Mixto, Eduardo Chivas, ubicado en el montañoso municipio de Yateras. Alista el pedido y parte con su valiosa carga. Junto con todas las orientaciones sanitarias, llega hasta el hogar de este pionero, quien recibe de sus manos los libros que necesita para realizar sus tareas escolares. Los estudiantes cuando necesitan una bibliografía, nos hacen, nos llaman por teléfono y nosotras le llevamos la bibliografía que ellos necesitan a sus casas. Para que así desarrollen sus trabajos sin necesidad de salir de la casa y tener riesgo de comprender algún nuevo. Otros, como Danel, acuden al centro para consultar los volúmenes disponibles y realizar la investigación necesaria. Hoy vine a la biblioteca para consultar este libro con su mirada de bibliografía para tener un propio libro de historia. Llamamos al número de la biblioteca y ella dijo que tenía un libro y podíamos venir a buscarlo. Luego el niño ha resultado, puede estar a poner la biblioteca, puede estar en la casa y luego traigo el libro. Los estudiantes vienen, dos o tres estudiantes, porque no se pueden estar aglomerados. Y también se le da cumplimiento aquí en la biblioteca de las necesidades que ellos tengan. El estudiante San Juan se preocupa muchísimo con respecto a la telecrase del estudiante. Que necesitan, que el niño no puede adquirir, por ejemplo, las teleclases por día del televisor, porque eso lo he visto, lo he escuchado. Están muy pendientes, por ejemplo, para que el niño no puede adquirir un poquito más, no se nos sienta y le brinda. Por ejemplo, porque aquí se hace más guardia permanente, el niño no tiene eso, puede venir aquí a recibirlo. Ellos no lo visitan. Yo creo que de ahí que las teleclases son muy buenas. Alternativas que surgen frente al aislamiento social, que demanda la COVID-19 y que obligaron a interrumpir el curso escolar, pero no el proceso formativo, que continúa hoy en los hogares bellateras, gracias al empeño de educadores, alumnos y familiares. Jason Delgado para este espacio informativo.